¿Qué pasó mi parce, mi cuate, mi brother? Bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán Si es primera vez que estás aquí viendo mi contenido Te invito a que te suscribas al canal Actives la campanita de notificaciones Para que Youtube te diga Ey, Alda Tuirán acaba de subir un nuevo video Corre a verlo La mejor información, curiosidades, anécdotas Todo lo relacionado con futbolistas El fútbol, el deporte rey, el deporte más bello del mundo Te invito a que te suscribas a mi cuenta personal de Instagram Arroba Alda Tuirán En Instagram, sígueme, mándame un mensaje Que yo normalmente respondo Ok amigo, en este video te voy a mostrar Por qué carajos a Lionel Messi Le tenían prohibido tocar a chicas Literal cracks A Lionel Andrés Messi y Cuchitini No le permitían andar, abrazar Y hablar con mujeres Y calma amigos, aquí en este video Te voy a decir por qué Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack Y disfruta el video Esto se puso bueno Con tres simpáticas fans que le pidieron una foto Y miren a Messi, la manito arriba sin tocar a la fan Y ellas abrazando a la nueva estrella del fútbol Y sí, Messi no las tocaba Pero ya dinos por qué carajos a Messi le tenían prohibido eso La respuesta a esta pregunta la tiene este señor amigos Daniel El Rojo Bonilla Que pasó de ser atracador de bancos A guardaespaldas de jugadores del Barcelona Reveló en una entrevista a la Gaceta de lo Sport Muchas curiosidades del cuadro culé Sobre todo de sus dos años como fiel escudero de Leo Messi Que en esa época era un jovencito argentino Que ya empezaba a deslumbrar al mundo fútbol Daniel El Rojo reveló que comenzó a trabajar para el Barcelona en el año 2006 Cuando Rijkaard era entrenador El club azul gran amigos míos Lo mandaba a recoger a jugadores Que habían bebido demasiado y no estaban en condiciones de conducir Incluso dijo que una vez encontró a un jugador Que estaba teniendo relaciones en una discoteca Obviamente no reveló quien era el jugador Pero me pregunto quién sería ese crack ¿Quién sería? ¿Quién sería la verdad? ¿Qué opinan ustedes? También reveló que Leonel Andrés Messi Cuchitini El crack argentino Era constantemente acosado Pues comenzaba a gozar de una gran fama en sus inicios Daniel El Rojo solo tiene buenas palabras para Leo Messi Un día me mandaron a recogerle tras un entrenamiento Messi es un chico humilde Y cuando comía se sentaba siempre a mi lado Él no tenía mucho que contar En su vida no había hecho otra cosa que entrenarse Y jugar al fútbol También le prohibían salir con chicas Solo ahora es que está descubriendo lo que significa vivir Si amigos, antes Messi tenía prohibido hasta quedar con chicas En sus inicios amigos, Messi era cuidado al extremo Tenía diferentes personas que veían por él Y para que no llegara a malos pasos Ni tuviera líos de faldas Y solo se centrara a ser futbolista profesional Le prohibían abrazar, tocar, andar Estar con chicas amigos, vamos Y es que es obvio que si tú eres una estrella mundial Te van a llover las féminas Te van a caer las mujeres por un montón Y bueno, a Messi no es la sección Por ejemplo el doble de Messi Irání Reza Paratej Que supuestamente se acostó con varias mujeres Pensando las mujeres Que él era el propio Messi Y es que claro Todas quieren estar con Messi Y bueno cracks Ahora que Messi está casado con su bella hermosa Antonella Esa fobia entre comillas De abrazar a las mujeres cuando se toma una foto Aún permanece con él Y bueno, obvio con su mujer es todo lo contrario Miren agarrando la colita de Antonella Picarón Messi Aquí una vez más, obvio es su mujer Si amigos, más que respeto Yo digo que es como algo que tiene psicológicamente Messi Es como cuando a ti te dicen algo desde niño Que no lo hagas Que no lo hagas Y tú cuando creces Le tienes cierto pavor Cierto miedo a eso Pues si amigos Lo mismo le pasa a Messi Desde joven le dijeron Que no abrazar a las mujeres Que respetara Que no saliera con féminas Que solo se dedicara a jugar al fútbol Y bueno Es por eso también Que él es un caballero con su mujer Un santo Si te gustó el video Te invito a que te suscribas al canal Y me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima Crack 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 Crack